A las personas con discapacidad, con quienes hemos venido trabajando y cambiando sus condiciones de vida juntos. A las admirables y valientes madres de familia, que día a día dan todo por sus hijos. Por los niños, por las niñas, por los jóvenes, que buscan un diferente futuro en esta sociedad. Hoy tenemos la grandiosa oportunidad de trabajar para ustedes y con ustedes.